Un momento, por si queréis, para alguna cosa. Por ejemplo, algunas cosas del este. Ya que tenemos aquí a dos tipos de jugadores, uno que está enfrentado a otro, pues a ese lo ponemos, por ejemplo, en cuadradito, no en círculo, ¿vale? ¿Entendéis lo que digo? Sí. Eso, una cosa, los gráficos me parecen más o menos bien. Lo del gasto energético, por ejemplo. Si hay un simbolito para gasto energético medio, pues me lo ponéis directamente y decís por qué el gasto energético medio. Yo no vi el gasto. Sí, 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 está un, dos, tres. Está graduado con varios. Igualmente con la intensidad media, exactamente igual. Lo del tiempo, pues bien. No he requerido una gran coordinación. Si no he requerido una gran condición física, bueno, eso está bien. No pasa nada. Bueno, aceptable más o menos. Los objetivos los tenemos allí. Mejorar la coordinación. OC del jugador de delante. OC es... Oje de consecución, vale. Atrapar al último en la fila. Conseguir huir sin soltarse y que no lo pillen. Vale, atrapar al último en la fila y conseguir que no te pillen. Ese es el que consigue la victoria, ¿no? Vale. Pero habrá varios juegos, pero más o menos va a ser así, ¿no? Porque están los serpientes, pescadillas... Vale. Bueno, está más o menos bien. Sí, sí. Está más o menos bien. ¿Cómo que más o menos? Chilísimo. Aquí ya lo hemos visto. Está más o menos bien, ¿eh? Mira, mira, ojo el detalle. Mira, aquí, esta es la pescadilla cigal. ¿Estás en esta versión? Sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, hemos puesto una vaca y todo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es que sé cómo está eso, porque es que yo he diseñado cada uno de los bichitos que hay ahí. O sea, que yo sé cómo va esto. Cada uno de los simbolitos que hay ahí... Entonces, no son manchas, ¿no? No son manchas, ¿eh? No, no, no. Venga, está bien, está bien, ¿eh? O sea, está bien. Within the bite of the style. Y within... ¿Es el within ese pescadillo o es el within? Within the bite of the style. Buscaremos, buscaremos. Pusimos así nuestro producto. Bueno, lo pusimos ahí. Es que si no hubiera hecho lo que... No tengo ni idea, que se puede, se puede. Es decir, no tengo ni idea. Y aquí esta letra un poquillo chiquitilla. Quizás... Resumí un poco más. Si podéis resumir una frase chiquitilla. Venga, que sí está bien. De hecho, a mí este juego me encanta. O sea, yo me tiraría una hora haciendo esto. Pero a... Con todas estas versiones que hay muchas y muy chulas. A ver todas las... Las que hemos hecho están en un momento. Ya vamos a ver si nos lo faltan. Yo diré. Porque la de la pelota no le he visto. Yo creo que ya con tres pesadas. Bueno... 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 Buenos días. Nosotros vamos a hacer todo del grupo de gente. ¿Vale? Entonces, nos ponemos los grupos de trabajo. Que vamos a formar filas. La fila. El primero de la fila va a estar libre. Estratado al rey. ¿Vale? Y además nos tenemos que unir por la cintura. Por la cintura. No ponlo a otro. ¿Vale? Entonces... El primero tiene que pillar. Nosotros tenemos que unir por la cintura. ¿Vale? ¿Puede o sacudadito? Ops. Ops. No, no. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Vale? Los objetivos motores para que los que tengáis en cuenta de este juego son... Mejorar la coordinación en grupo. ¿Vale? De la fila. Y mejorar también la velocidad y la zona de sesión. Los objetivos de consecución. Aquí hay dos. Porque estamos hablando de los objetivos de consecución. De jugador que está libre. Que es pillar al último. Y los de la fila al otro grupo. Que es evitar que el que está libre toque la cola. ¿De acuerdo? Y el objetivo meta. Por eso gaga el que no se ha pillado. Y si pille. ¿De acuerdo? Yo luego voy a explicar la variante. ¿Vale? En un momento vamos a decir cambio. Vamos a explicar otra variante del juego. Porque es un momento. Entonces. Nos organizamos por dos grupos de trabajo. O sea. Se hacía gente de cinco personas. Y nos seguidó a vivir. ¿Vale? Ahora es Looks like a todos. Ay. ¿Dónde estáis? ¿Hace un día deuda? Se te saldrán. ¿De qué? Le caldamos. Uy. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡抓cadores de las banderas! ¿Qué ha pasado? ¡Kke?". ¡Gracias! ¡No! 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 Vale, la última que voy a contar es que si tú vas a tratar de tres, ¿vale? Y vayas a ser serpientes. Y ahora va a ser lo que habéis dicho frente a lo que yo creo, que es que vais a repetir para vosotros. Si una serpiente toca a la primera serpiente, que en último se añade a esa serpiente. Será también que la última que se añade a esa serpiente. A ver, mira, estamos con la estufa, ¿vale? en el momento que nosotros pillamos la cola de una serpiente esa última parte grande se pone en la fila y se consiente en haber quedado la serpiente más grande cuando paremos que tengo la serpiente más grande y empezamos a dar un trabajo un cuarto 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!